¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia más frecuente. Es una enfermedad que consiste en que hay una aparición de fallas progresivas en la memoria y no solamente en la memoria, sino en otras funciones cognitivas, como en el lenguaje, en la orientación y también en las funciones ejecutivas. Aproximadamente después de los 65 años comienza el riesgo de tener Alzheimer y podemos decir hoy en día que después de los 80 años, el 30 o 40% de la población está padeciendo esta enfermedad. A veces perder la memoria o tener fallas de memoria puede ser visto como normal, pero hay que tener en cuenta que perder la memoria no hace parte del proceso normal de envejecer. Pero hay que tener en cuenta que cuando estos olvidos suceden de manera recurrente, y están comenzando a afectar varios ámbitos como el ámbito familiar, el ámbito personal o los ámbitos laborales, es cuando comienza a sospechar que este tipo de olvidos ya no son normales, sino son patológicos. Y en algunos pacientes, y de acuerdo al tiempo de la evolución de la enfermedad, podemos comenzar a ver también varios síntomas que se llaman síntomas psiquiátricos. Los síntomas psiquiátricos pueden ser cambios en su estado de ánimo, es decir, que pueden haber síntomas de depresión o de ansiedad, y en algunas ocasiones pueden haber síntomas de alucinaciones o de agresividad. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que es degenerativa, eso quiere decir que no hay un medicamento o una intervención que pueda revertir todos los síntomas. Sí existen por lo menos unos cuatro medicamentos que nos pueden ayudar a controlar un poco los síntomas de la enfermedad, a estabilizar un poco los síntomas y evitar que la enfermedad progrese de manera acelerada. Es una enfermedad que desafortunadamente no podemos prevenir, es un riesgo que todos vamos a tener después de los 65 años, pero si antes de los 65 años uno tuvo un estilo de vida saludable, va a tener menos riesgo de la enfermedad, o por lo menos puede ser que la enfermedad comience muchos años más adelante. Si nosotros hacemos ejercicio físico de manera regular, si nos mantenemos activos desde el punto de vista intelectual, si tenemos enfermedades como la hipertensión y la diabetes y los controlamos, si evitamos la obesidad y el sedentarismo, podemos disminuir el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. ¡Gracias!